Vamos a ver cómo se encuentra el ciclo de estudios. Vamos a ver, un minuto por favor. Buenos días, por acá tengo Rodrigo, buenos días, Verónica. Buen día, Verónica. Perfecto, aquí está el ciclo de estudios, como ustedes ya saben, el ciclo de estudios se compone de 10 sesiones, donde nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día ya vamos finalizando la primera semana y nos encontramos con las y los usuarios vulnerables. Ese es el tema que nos corresponde estudiar el día de hoy. La próxima semana ya estaríamos, obviamente, en la segunda semana y final de este estudio del libro para la conducción en Chile. Así que nos vamos hoy día con la sesión número 5 que habla sobre las y los usuarios vulnerables. Si usted se perdió alguna sesión anterior, les recuerdo que en su cuenta premium ustedes pueden encontrar las clases anteriores grabadas. Muy bien, comencemos entonces viernes, las y los usuarios vulnerables. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl Saludos desde Coquimbo, Samuel. ¡Ah, qué buena! Gracias. Muchas gracias, Samuel. ¿Cómo está Coquimbo? ¿Estará rico ahí? ¿Sol? Acá estamos en Santiago y la verdad es que está bastante agradable el clima de hoy. Ya. Rico, rico, dice. ¡Qué bueno! Bueno, comencemos entonces. Nosotros estudiamos todos los días acá desde la plataforma oficial. Nos vamos a la sección de temarios. Por acá nos vamos donde dice temario B. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy que son las y los usuarios vulnerables. Ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Buenos días, Marjorie. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Las y los usuarios vulnerables que vamos a aprender en esta unidad. Vamos a conocer las y los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas. Profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, las y los niños, ciclistas o personas conductoras de motocicleta. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen acá? Vamos a partir por los peatones. Se dicen que los peatones en Chile, según las estadísticas, los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito. Representan un 28% del total de fallecidos. Atención con los porcentajes que son pregunta de examen. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir, ya que nosotros también somos peatones, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos visto cruzando la calle en un lugar que no corresponde. Por lo tanto, ese lugar que no corresponde, muchas veces un conductor tiene que frenar de manera brusca para no atropellar a las personas. ¿Ok? Esos son los movimientos que son más difíciles de predecir por los conductores. ¿Cuáles son las inflexiones más comunes? Por ejemplo, descender sorpresivamente a la calzada, como ya mencionamos, y cruzar de manera indebida, sin respetar los semáforos, pasar pasos peatonales, etc. ¿Cuáles son las reglas de seguridad para los conductores? ¿Qué tenemos que poner especial atención los conductores? Siempre alerta y anticiparnos ante posibles infracciones. Paso de cebra. En este caso, si tú ves que hay un vehículo que está detenido en el carril derecho y tú vas por el carril izquierdo, tienes que detenerte. No puedes avanzar ni adelantar. Proximidad a buses detenidos. Ojo, si hay un bus detenido, baje la velocidad, deténgase. Es probable que aparezca un peatón tratando de cruzar la calle. Vehículos estacionados. Los peatones pueden salir de manera sorpresiva de los vehículos y efectivamente cruzar de manera rápida y uno, la verdad, es que a veces no los ve. Señales de tránsito. Respete las señales del tránsito. Estas están diseñadas para proteger tanto a los conductores como también a los peatones. Zonas de escolares. Claramente, en zonas escolares no podemos circular a más de 30 kilómetros por hora y tenemos que mantener precaución en todo momento. Cruce de peatones. Claramente, respételos. Muy bien. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada como peatones? Una persona, como persona conductora, debe ser especialmente respetuoso con estas personas mayores. Ten en cuenta que sus tiempos de movilidad pueden ser más lentos y que enfrentan diversas dificultades. Les recuerdo que las personas muy mayores que están circulando en las calles claramente tenemos que mantener el respeto. Recuerden que todos vamos para lo mismo. Entonces, en este caso, mantener el respeto, entender y comprender que un adulto muy mayor no podemos acelerarlo a cruzar la calle. Por ejemplo, pueden tener algunos problemas como exceso de ruido. El ruido ambiental muchas veces los puede distraer, pueden tener algún tipo de problema en la audición. Dificultad para evaluar la velocidad. Movilidad reducida. Claramente, personas muy mayores que caminan muy lento. Por lo tanto, no presionarlos a avanzar rápido. Problemas en la visión. A veces tienen dificultad para distinguir los colores, etc. Escasez de pasos peatonales. Muchas veces hay lugares donde no hay muchos pasos peatonales. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y estar mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar hasta 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Pueden tener problemas con lugares y calles desconocidas. Conductas inesperadas. Muchas veces van cruzando y se acuerdan de algo y se devuelven. ¿Ok? Ojo con eso. Acá tenemos claramente un video de apoyo. Y tenemos también los peatones que se aíslan acústicamente. Además de los comportamientos habituales, es importante considerar el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente en teléfonos celulares y audífonos. Muchas personas escuchan música con audífonos de manera que quedan aisladas acústicamente de su entorno. Otras caminan pendientes del celular, prestando más atención a estos dispositivos que al tránsito. Importante, como conductor debes tener en cuenta estas situaciones y tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué tenemos que poner atención cuando veamos una persona que va caminando con audífonos o que van hablando por celular? ¿Aislamiento acústico? Claramente, recuerden que no es casualidad que tengamos cinco sentidos. Por lo tanto, si anulamos un sentido, claramente estamos menos atentos. ¿Distracción con el teléfono? Hay gente que camina mirando con los teléfonos, chocan con otras personas, con postes, etc. ¿Cruce imprudente? ¿Peatones distraídos pueden llegar y cruzar la calle? ¿Atención reducida? Claramente, la atención dividida entre el teléfono y lo que está pasando alrededor no lo hace estar bien concentrado o concentrada. ¿Visibilidad? Los peatones distraídos pueden estar menos visibles que para los conductores, especialmente en condiciones de baja iluminación. ¿Reacciones impredecibles? Esta distracción los puede llevar a comportamientos extraños, como por ejemplo, cambiar de dirección, detenerse, etc. Edad y uso de la tecnología. Aunque todas las edades de la tecnología, los peatones jóvenes son especialmente propensos a estar distraídos por sus dispositivos móviles. En este caso, generalmente los jóvenes hablan muy conectados con la tecnología muchas veces y lo que hace es que estén distraídos. Recuerden que como conductor debe estar atento a todos los riesgos adicionales y conducir con mayor precaución. En las áreas con alta presencia de peatones, siempre reduzca la velocidad, mantenga una distancia segura, preocúpese para estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y salvar vidas. Las niñas y niños como peatones. Numerosos siniestros viales ocurren cuando los niños y niñas cruzan la calle de manera repentina y corriente. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre alguno de sus comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa del niño o niña. Claramente los niños no tienen clara conciencia del peligro, por lo tanto, los responsables de resguardar, en este caso, la vida de los niños, somos los conductores. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de niñas y niños como usuarios vulnerables? Primero, son de estatura más baja, claramente se ven menos. No tienen la vista completamente desarrollada. La visión o la vista es un órgano que se termina de desarrollar hasta los 15 años. Pero no quiere decir que los niños no vean, los niños sí ven, ¿ya? También tenemos que sumarle a esto que están sumamente distraídos. Muchas veces, cuando están en un lugar nuevo, están conociendo nuevas cosas, colores, formas, personas, etc. Por lo tanto, están observando muchas cosas a la vez. Impulsos, actúan de manera impulsiva, realizan acciones sin medir las consecuencias. Juegos, juegan constantemente. En este caso, ¿qué va a pasar si se le arranca la pelota? Va a salir corriendo detrás de ella, sin dimensionar lo peligroso que puede ser. Percepción, tienen dificultades para estimar la distancia y la velocidad. Y la edad, entre los 9 y 12 años, recién comienzan a ser o a comportarse de una manera más segura en el tráfico. Esto quiere decir que a esa edad ya comienzan a tener mayor sentido del autocuidado. Muy bien. ¿Cuáles son los lugares donde tenemos que tener máxima atención frente a niñas y niños en las vías? En áreas residenciales, donde los niños y niñas juegan en calles y aceras. Cuando hay niños bajando de un vehículo. Cerca de colegios y jardines infantiles y frente a vehículos de transporte escolar. Estos lugares son donde más tenemos que tener cuidado. Según las estadísticas, en Chile fallecieron 497 niños y niñas y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 45% murió en calidad de pasajero. 36.221 resultaron lesionados. Las niñas y niños en el automóvil. El traslado de los niños en vehículos desafiante y complejo. Por ello, tomen en cuenta que es su responsabilidad el uso correcto del sistema de retención infantil. Cuando hablamos de su responsabilidad, estamos hablando de su responsabilidad como conductor. No como el parentesco que tenga. No como padre. No como hermano. No como tío. No. Usted como conductor. En los siniestros de tránsito, son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el Caribe. Atención con esto. De alguna forma, todo lo que comenzamos a ver desde ahora tiene que ver con, en su examen, vale doble puntaje. Así que mucha atención con lo que vamos a comenzar o continuar viendo en este contenido. Los niños están protegidos o deberían estar protegidos antes de nacer. El bienestar de la niña o niño no solo empieza a nacer, sino también durante el embarazo. Por ello, es esencial que las mujeres embarazadas usen el cinturón de seguridad de manera adecuada. Para reducir el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, procura no inclinar el asiento más de lo necesario. El cuidado del niño empieza antes desde la gestación, por lo que es importante que las mujeres embarazadas usen correctamente el cinturón de seguridad. Para minimizar el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, evita reclinar el asiento más de lo necesario. No permitas que tu vientre toque el volante. Si estás embarazada, pon atención a lo siguiente. Ajusta el asiento cómodamente en posición vertical. Mantén mayor distancia con el volante y debes alcanzar fácilmente el volante y los pedales. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. Este uso debe ser desde el primer viaje de los niños al nacer, o sea, desde el momento que sale del hospital o clínica, él ya tiene que ir en un sistema de retención infantil hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal, como hígado, intestinos, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuye los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistemas de retención infantil. En marzo del 2016 aumentaron sus exigencias. Vamos a ver a qué exigencias aumentar. Primero, se prohibió el traslado de menores de 12 años en los asientos delanteros, debiéndose transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple, que es cuando va el conductor y otro pasajero. Siempre debe utilizar algún sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad. Solo cuando le quede bien ajustado utilice el cinturón de seguridad. Acá tenemos el uso de cinturón, ¿qué dice la ley? La ley nos dice que hasta los 9 años el niño o niña debe ir en un sistema de retención infantil. Hasta los 12 años, atrás con cinturón. Cuando el niño tiene que usar butaca o alzador, ¿cuándo? ¿El cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara? Cuando hablamos de una butaca o alzador, estamos hablando de una especie de cojín que se ajusta al asiento. Muy bien, que es un... Y claramente el niño queda un poco más alto y el cinturón le pasa correctamente por donde corresponde. El niño debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo, el asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar con la mitad del hombro y el pecho, y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre la... Aquí esto dice exactamente lo mismo. ¿Es obligatorio usar los sistemas de retención infantil para trasladar niños? Completamente sí, es obligatorio. Menores de hasta 8 años, inclusive hasta el que cumpla los 9 años de edad. Pero siempre se puede presentar el siguiente problema. El niño o niña, en este caso, ya tiene 7 años, pero resulta que es bastante grande, tiene una contextura física que es más grande, y en ese caso, si ya le queda bien el cinturón de seguridad, ¿lo puedo sacar de la silla de auto? Silla de auto, se lo puede sacar si es que el cinturón ya le queda bien, pero todavía no tiene los 9 años. ¿Qué dice la ley en ese caso? Claramente la ley te dice que sí, que lo puedes sacar. Hasta que el niño cumpla, en este caso, una estatura superior a 1,35 y 33 kilogramos de peso superior a 33 kilogramos de peso. Entonces, en este caso, tenemos la estatura y el peso que corresponde para saber cuándo lo puedo sacar de este sistema de retención infantil o hasta cuándo lo tengo que mantener. Muy bien, ahora puede ser que el niño o niña tenga 10 años y por diversas situaciones todavía no cumple esta estatura y este peso y se debe mantener en este sistema de retención infantil. Puede ser que a los 7 años el niño mida 1,38 y pese 35 kilogramos de peso. ¿Lo puedo sacar? Claramente que sí. A lo mejor el cinturón no le cruza correctamente, pero en ese caso le pongo un alzado. Muy bien. Entonces, eso también es súper importante. Esa estatura y ese peso se lo tienen que aprender porque... ¿De más que va a ser pregunta esa? El incumplimiento se sanciona como falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de licencia de conductor de 5 a 45 días. ¿Qué tenemos que hacer al tomar en cuenta un sistema o al elegir un sistema de retención infantil? Primero, si vamos a ir a comprar un sistema de retención infantil, tenemos que fijarnos en el peso del niño o niña, la altura, cuánto mide, la edad. Ya no es lo mismo trasladar un niño en un huevito que solo es para recién nacido que ponerlo en una silla que corresponde. Características del vehículo. Fíjese que también tenemos que ver qué tipo de anclaje vamos a ponerle. El anclaje es cómo ajustar en la silla en el vehículo. Los pasajeros, cantidad y características. El tipo de instalación que puede ser mediante cinturón de seguridad, ISOFIX o latch y normas reconocidas debe estar certificado claramente este sistema de retención infantil. Los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los dos años o hasta que alcancen el peso a altura indicados por el fabricante del sistema de retención infantil. Contra marcha se dice que es cuando van mirando hacia atrás. Nunca debe colocar un niño menor de un año en el sentido de la marcha. Claramente eso puede traer bastantes lesiones en caso de un siniestro, por ejemplo. Muy bien. Aparentemente en el asiento trasero central donde aparece el número uno ofrece mayor protección lateral. Si no es posible, detrás del copilote donde dice número dos. Y si no es posible, en este caso le queda la posición número tres que es detrás del conductor. Muy bien, pero como primera instancia de ALSET. Como ya les decía, cuando vamos a comprar un sistema de retención infantil, el peso, altura y edad del niño son importantes. Claramente tenemos que elegir un sistema de retención infantil acorde a estas características del niño. Las características del vehículo. En este caso, el vehículo, tengo que saber que este sistema se ajuste al modelo de mi vehículo. No voy a comprar una tremenda silla si tengo un vehículo pequeño. Tiene que ser coherente y debe coincidir en este caso con el tipo de vehículo. Características de los pasajeros. Si usted tiene tres hijos y uno va con sistema de retención infantil y los otros dos van atrás porque todavía no tienen 12 años, en ese caso, esos dos hijos que están ahí atrás, claramente que la silla no puede interferir, no debería interferir en el sistema de seguridad de los otros dos niños. En ese caso, el niño o niña, todos deben ir con su cinturón de seguridad correctamente ajustado. Debe ser de fácil instalación mediante sistemas de anclaje, ISOFIX, LATCH o cinturón de seguridad. Eso corresponde al tipo cómo se va a ajustar la silla al lado. Debe tener normas reconocidas. En este caso, es importante que el sistema de retención infantil cumpla la normativa. Para eso aparece una etiqueta de color amarillo que dice que la silla está certificada. Tiene que fijarse en eso, ya que la certificación es súper importante para... La certificación es súper importante para saber que la silla cumple la medida de protección necesaria en caso de una emergencia. Muy bien. Ahí tenemos un video de apoyo. Y acá tenemos algunos tipos de asientos de elevadores, asiento con elevador con respaldo alto, asiento elevador sin respaldo, que puede ser en este caso un alzador, asiento combinado, asiento todo en uno, elevado, integrado. Muy bien. Vámonos a otros usuarios vulnerables que son LATCH y los ciclistas. Los ciclistas, al igual que los conductores, deben conocer y respetar la normativa del tránsito, pues cada bicicleta debe considerarse como otro vehículo en las vías. Importante. El uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves. En caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. ¿Qué precauciones tenemos que tomar los conductores cuando veamos un ciclista? Debemos tomar una distancia de al menos 1,5 metros para poder adelantar. Siempre estar atento a los movimientos. Pueden tambalear. En general, los ciclistas no ocupan espejo retrovisor. No adelante a los ciclistas en cruces. Déjelos pasar. Si los ciclistas pueden utilizar los pasos peatorales, deberían bajarse de la bicicleta, pero muchos no lo hacen, así que mucha atención con eso. De noche, tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no usan reflectantes y luces necesarias. En este caso, ustedes pueden ver en esta imagen, esta imagen también la revisamos el otro día en el tema de convivencia vial. Esta, en convivencia vial, vimos esta imagen que se dice que todas las personas que componemos el tránsito tenemos que aprender a convivir entre nosotras. No solamente los conductores, nosotros los conductores no estamos solos. Nos encontramos con motocicletas, motociclistas, ciclistas, peatones, etc. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que los ciclistas, bicicletas, scooters, no pueden circular por la vereda, sino solamente por ciclovías. Si no existe una ciclovía, pueden transitar por el lado derecho de la calzada. ¿Muy bien? Las multas pueden llegar a ser de 0,2 a 0,5 UTM. Si la bicicleta tiene asientos para niños, tal como lo vemos en la imagen número 2, deberán tener la talla, en este caso, del niño o niña. Los automóviles podrán adelantar a las bicicletas dejando 1,5 metros de distancia entre la bicicleta y el vehículo. Las bicicletas eléctricas deben cumplir la misma normativa que estamos hablando ahora. Las autoridades, las municipalidades, vecinos, podrán establecer zonas para circular a 20, 30, 40 kilómetros. En este caso, las juntas de vecinos, cuando hay sectores muy poblados, pueden hablar con el municipio y establecer límites de velocidad que son más bajos, ¿verdad? Y la infraestructura se crea una zona de adelantamiento, como vemos en la imagen, que es exclusivamente para espera de ciclistas y motociclistas. Los vehículos deben estar detrás de la línea de detención. ¿Bien? Acá dice distancia mínima 1,5 al adelantar a un ciclista. Veamos los vehículos a tracción animal. Cuando usted vea un vehículo a tracción animal, reduzca la velocidad, no se acerque demasiado, siempre mantenga una buena distancia lateral. Les recuerdo que los animales están fuera de su hábitat y muchos van súper estresados. No haga señales luminosas y acústicas no es necesario y mantenga una mayor atención en zonas rurales donde es posible encontrar estos vehículos a tracción animal en la casa. También nos podemos encontrar con conductores de edad avanzada, personas muy mayores que andan conduciendo. En general, estos conductores son muy prudentes y experimentados, pero pueden fallar en algunas de estas cosas. Pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo al volante, disminución en la capacidad para mantener la atención, procesamiento más lento de la información en la vía, aumento en el tiempo de reacción y es importante no presionarlos a actuar. En este caso, dejarlos que conduzcan de una manera tranquila, seamos respetuosos, seamos cordiales, seamos amables. Muy bien. Los motociclistas, se dice que la gran mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso, tienen un resultado fatal para sus conductores debido a las características del vehículo. Las probabilidades de muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente. Las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones. Atención con aquello que eso también pasa con los ciclistas. Muy bien. A altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas porque son pequeñas y difíciles de visualizar. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en un semáforo, hay motociclistas que pasan entre medio de los vehículos y se pasean con un riesgo permanente. Muy bien. Cuidado. Hay motociclistas que son muy prudentes pero hay otros que son muy imprudentes. Por lo tanto, mucho cuidado. Recuerden que los conductores tenemos un punto ciego y muchas veces nos es difícil visualizarlos. Los triciclos motorizados de carga, más bien llamados torito. Estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país y es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre disminuye la velocidad y adelante con precaución. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. El conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito. Fíjese que muchas personas desconocen que los conductores de estos triciclos deben tener un tipo de licencia especial que se llama clase C restringida. Muchos conductores no las tienen. Incluso ni siquiera saben que estos vehículos hay que mantenerlos también con la documentación al día. Deben tener revisión técnica, permiso de circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mucho cuidado, muchos andan fuera de la normativa legal, lo que puede provocar en este caso que realicen algunas maniobras la verdad que bastante riesgosas también. Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo, tenemos un video de apoyo y finalmente el test de la unidad. Hacemos algunas preguntas, ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta, dice así, de los usuarios de las vías, ¿quiénes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito? A, los conductores adultos y los peatones. B, los conductores adultos y los ciclistas. C, los peatones y los ciclistas. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? Que sea el sistema de retención infantil adecuado según la talla, edad, peso y contextura física del niño o niña. Todas las mencionadas. C, que sea compatible con el grupo familiar. Todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. D, que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto. y su fix latch o cinturón de seguridad. ¿Qué me dicen ustedes? Que es la letra B. Vamos a ver y eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? A, características del vehículo. B, sexo del niño. C, extensión y duración del viaje. ¿Qué elementos se influyen? Muy bien, ustedes me dicen que es la letra A. Claramente, la letra B no puede ser porque el sexo del niño, si es hombre o si es niño o varón, niña o varón, en este caso da lo mismo, tiene que ir en un sistema de retención infantil y la extensión y duración del viaje. Fíjese que aunque usted saque a su hijo a dar la vuelta a la manzana, tiene que ir en un sistema de retención infantil. ¿Ok? Así que, en este caso, da lo mismo. Claramente que la correcta es la letra A. ¿Qué precauciones debe tener en cuenta ante la presencia de ciclistas? Dice así, ante la proximidad de un ciclista en la acera, esté preparado para detenerse, podría ingresar sorpresivamente a la calzada. B. Todas las mencionadas. C. Deje un espacio lateral suficiente de a lo menos 1,5 metros ya que éste podría desviarse o tambalear. D. No se desconfíe, perdón, no se confíe si un ciclista no señaliza que va a virar. Cuando vaya atrás uno de ellos, esté especialmente atento a las cruces. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra B. Todas las mencionadas y eso es correcto. Muy bien, felicitaciones, excelente. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo, que no, un capítulo no era tan largo, pero también súper importante, les recuerdo nuevamente que este es uno de los temas que en su examen vale doble puntaje, que es el sistema de retención infantil. ¿Cuáles son los otros dos temas que valen, claro, valen doble puntaje? Son el tema de velocidad y el tema de alcohol y drogas en la conducción, que lo vimos ayer. Si usted se perdió alguna de estas sesiones, les recuerdo que pueden encontrar las clases grabadas en su cuenta en su cuenta prima. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar el lunes, ¿ok? Recuerden que ahora viene el fin de semana, nos volvemos a encontrar el día lunes con el tema de normas de circulación. Muy bien, y el lunes vamos a hablar de la velocidad. Muy bien, ha sido un placer, que tengan un excelente día. Chao, chao. Que tengan un lindo fin de semana, igual para ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.